Hola chicos como estan el día de hoy vengo a enseñarles como hice este organizador de papelería voy a utilizar un pedazo de cartón de 24.5 x 31 es la medida que yo estoy utilizando y la parte posterior será de 24.5 x 19 yo encontré este pedazo de cartón que bueno estaba ya unido con las divisiones pero ustedes pueden cortar y unir como ven ahí con silicona vamos a unir la parte posterior que sería la parte de la espalda de este organizador yo estoy utilizando silicona caliente aplicamos un poco de silicona en el cartón y luego comenzamos a hacer un poco de presión para que pueda pegar bien como pueden ver ahí estamos aplicando silicona y tenemos que hacer presión para que pueda pegar no olviden que tengo un vídeo de cómo hacer este dispensador de pistola de silicona como ven ahí yo lo utilizo y es súper 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 útil para no quemarnos con esta silicona que está súper caliente en la cajita de información les voy a dejar el link para que puedan ver cómo hice ese organizador ahora como ven yo estoy aplicando silicona en las líneas que yo marqué para que me salga derecho y pueda colocar la primera formar la primera bandeja una vez que pegamos con silicona vamos a reforzar también colocando más silicona porque como vamos a colocar papel en mi caso voy a colocar papel bond entonces a veces es un poco pesado y quiero que no no se vaya a destruir rápido una vez que terminamos de pegar con silicona vamos a reforzar las uniones colocando cinta de enmascarar o cinta masking tape en todas las uniones que hicimos con silicona esto nos ayudará a que mientras más peso pongamos esto será más resistente una vez que ya tenemos reforzadas las primeras uniones vamos a colocar nuestra segunda bandeja para esto también colocamos silicona en las líneas que yo marqué luego que terminamos de colocar silicona vamos a reforzar todas las uniones con cinta masking tape y vamos a pasar a pintar lo pueden pintar o lo pueden forrar en este caso yo estoy utilizando pintura acrílica mezclé pintura acrílica blanca con un poquito de rojo y me salió este tono rosa una vez que pintamos todo dejamos secar y yo voy a estar colocando papel decorativo voy a utilizar este papel que tengo es de fondo blanco y tiene como unas flores diferentes diferentes una vez que terminamos de colocar el papel decorativo ustedes lo pueden colocar en las partes que mejor le parezca voy a colocar un poquito de goma y voy a pegar los tres buditos escogí este este dibujo porque me parece muy bonito y que quedaba muy bien con el papel que tenía ahora en la parte de atrás de cada budito he colocado un palito montadiente y voy a colocar un ganchito de madera a cada uno y así es como queda nuestro organizador de papelería espero que les haya gustado no olviden darle dedito arriba si les ha gustado suscríbanse al canal para hacer muchos más en esta comunidad de odiosas espero que les haya gustado cuídense mucho gracias 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 gracias